Sí, como decía, me voy tranquilo porque el equipo ha asimilado bastante de todo lo que se ha trabajado. El único que nos faltó fue Eric Pimentel, el Puma, el mexicano, que tuvo que ir a un asunto familiar, se tuvo que ir a México y regresa hasta mañana y no estuvo en el partido. Creo que hubiera sido una pieza muy importante para nosotros por su experiencia y calidad como defensa central, pero el hecho es de que no estuvo y al final pagamos un poquito el precio de eso de la juventud de los dos centrales, que son muchachos de unos 18, otros 19 años, con poca experiencia en Liga Mayor, pero eso es lo que tenemos. Y seguiremos luchando con eso, esperando que estos jóvenes asimilen rápido las cosas y maduren lo más rápido que se pueda. Sí, seguramente, no solo el manejo en sí del partido, sino también no tenemos la contundencia para dar al gol. Hemos intentado trabajar cosas que se necesitan en el juego, cosas de la lógica interna del juego, pero hemos trabajado muy poco, casi desde diciembre para esta fecha hemos trabajado mucho el aspecto defensivo porque somos un equipo frágil defensivamente, cuando llegué nos hacían 5, nos hacían 4, nos hacían 3 goles en cada partido y tuve que trabajar mucho en defensa. Hay muchas cosas que ellos todavía no comprenden y no tienen ese oficio que ya tienen equipos como el mismo Xelajú, como Municipal, como Unicación, y que tienen otra clase de jugadores en ese sentido, con más experiencia. Y eso es lo que prácticamente nos ha costado mucho, no somos consistentes cuando buscamos el gol. Y eso es algo con lo que también hay que trabajar. Además del problema defensivo, tenemos ese problema que nos cuesta agarrar el gol. Yo prefiero que mi equipo pierda una pelota por tratar de jugar y no que la pierda por no jugar porque no tiene sentido perder una pelota por tirarla para adelante donde caiga. Prefiero que la pierdan con sentido y no que la pierdan sin sentido. Entonces, si no tienen todavía la experiencia y el bagaje de esos muchachos, la única forma de irlo adquiriendo es a través del juego y del entrenamiento, de la práctica y del convencimiento de que se puede jugar. El modelo de juego nosotros es un modelo de juego que solo necesita que el jugador sepa parar y pasar la pelota, nada más, y que tenga el nivel para jugar en Liga Mayor. Y de ahí no hay ningún inconveniente para jugar. Xela en ningún momento nos puso nerviosos ni nos tapó la salida. Un par de pelotas que perdimos en salida la perdimos por la misma juventud de los Pató, con una que perdió Diego ya en el final que le entregó mal, pero es un muchachito de 18 años y ha jugado poco en Liga Mayor. Y la otra la perdió el otro central que también es juvencito. Pero ellos tendrán que ir aprendiendo y lo mismo, si no podemos ganar de esa manera, creo que menos vamos a ganar tirando pelotazos divididos a quien caiga y perdiéndolos arriba y corriendo más.